Finalmente, el 19 de febrero de 1862, México firma los acuerdos de la soledad. Les pido que restablezcamos las condiciones para reanudar los pagos. Se firma lo que se conoce como los tratados de la soledad, que aceptan donde España e Inglaterra aceptan que México va a pagar, pero Francia no. Francia dice, nosotros no aceptamos, ni firmamos los tratados, ni aceptamos esas condiciones. Gracias a estos tratados se retiran España e Inglaterra de México y queda ya Francia abiertamente como invasora del territorio nacional. Aquí abiertamente el objetivo de Napoleón III es invadir el territorio mexicano. Se rompen las relaciones, se rompe el contacto, se rompen negociaciones y empieza la movilización francesa y pasa muy poco tiempo. No solamente el territorio, la soberanía y la independencia de México están en juego. Napoleón III pone al frente del ejército francés a un experimentado general, Charles de Latril, conde de Lorenzés. Es un veterano de guerra, realizó sus estudios en la Escuela de Guerra de París, participó en guerras coloniales en África, es un veterano de Crimea, las guerras del norte de Italia, de Sepastopol, de Magenta. Entonces es un hombre que tiene una gran trayectoria militar y las órdenes son muy claras y muy precisas por parte de Napoleón III. El ejército francés no ha sido derrotado en los últimos 50 años desde la batalla de Waterloo. Las tropas francesas que llegan a México en 1862 son tropas profesionales, veteranos de guerra, son soldados disciplinados, lo mejor del mundo en aquella época. Excelentes soldados, ¿no? Capaces de caminar días y días, 40 kilómetros al día, caminatas de noche también, cargando una mochila de 25 kilos. Se espera que los franceses lleguen a la ciudad de Puebla de un momento a otro. ¿El objetivo es tomar Puebla? Las malas noticias no terminan para Zaragoza. En San Andrés Chalchicomula, muy cerca de Puebla, la explosión accidental de un arsenal de pólvora, cobra la vida de casi mil soldados oaxaqueños que se disponían sumarse al ejército de oriente. Y esto no es todo. A pesar de que el enfrentamiento con los franceses es inevitable, facciones liberales y conservadoras continúan enfrascadas en una guerra civil que debilita la consolidación del ejército de oriente. Había momentos en que crecía mucho la amenaza de las fuerzas conservadoras. Y cuando se da este problema de la suspensión de pagos y la invasión extranjera, esas fuerzas estaban activas, seguían peleando. París recibe informes sobre la situación militar de México, la situación política de México, donde dice, es un caos absoluto, no hay instituciones, el ejército no existe, existe en el papel, no existe en la realidad, fortalezas no las hay. Ya se vio claramente como México perdió la guerra frente a Estados Unidos, en 1846-47. Napoleón III busca sacarle provecho a esta situación. Tiene además la oferta de un grupo de mexicanos que lleva años en Europa y que están convencidos de que lo único que puede salvar al país es una monarquía con un príncipe extranjero al frente. El gobierno liberal de Juárez está en medio de dos frentes. ¿Qué hacer ante ese grave problema? ...que estaban con las armas en la mano y quisieran defender la república. Juárez invita a los conservadores a unirse a la defensa de la patria. De los pocos que oyen esta invitación del gobierno de Juárez es Miguel Negrete, que va a llegar a integrarse al ejército de Oriente. ...general Negrete, agradezco que haya venido. La situación tan crítica que vivimos lo amerita generalmente. Miguel Negrete es un hombre profesional, tiene una gran experiencia de guerra y Zaragoza lo sabe. De ahí que... ...zaragoza no duda en tomarlo para que participe activamente en las operaciones contra los europeos. En el ejército mexicano coexisten unas, sería la minoría de excelentes soldados, con una mayoría de soldados improvisados y poco fiables a la hora de la batalla. El ejército francés, en su marcha apresurada hacia Puebla, deja sin muchas opciones a Juárez para unir fuerzas y consolidar la defensa del país. El presidente Benito Juárez hace un llamado a las armas, a defender el país de los franceses. Eso también hacía que fuera un ejército difícil de adiestrar, porque había mucha deserción, no todos querían formar parte de ese ejército. ¡Llegó el momento de luchar! ¡Con coraje! ¡Con fuerza! ¡Con amor! ¡Sí, señor! Son soldados de leva, que no son voluntarios, mal pagados, mal nutridos, no hay servicio de intendencia, no hay servicio de salud. Tras varias semanas de leva, el reclutamiento no alcanza la acogida masiva que se esperaba. De alguna manera, él manifiesta que es ridículo que una nación de más de 6, 7 millones de habitantes que se tenían en el México de aquel entonces, solamente puedan poner menos de 6 mil hombres al invasor francés, ¿no? Y va a invitar a sus generales a que se sublimen en defensa de la patria. Entre los que sí responden al llamado, Zaragoza cuenta con un joven general oaxaqueño, quien se encuentra al mando de una brigada de infantería de indígenas de la Sierra de Ixtepeji, Porfirio Díaz. Estos son generales mexicanos, nacidos en México, gente joven, que de alguna manera están conscientes que México estuvo a punto de desaparecer en el 48, y en este año nuevamente está ese peligro inminente para la patria, y ellos quieren hacer su mejor esfuerzo por salvarla, ¿no? A diferencia de Miguel Negrete y Porfirio Díaz, el general conservador Leonardo Márquez, ha decidido unirse a los franceses, y prepara un destacamento de 2 mil hombres para apoyarlos en el ataque a Puebla. El 27 de abril de 1862, el ejército francés llega a Culsín.